Desde el sábado, distintas tres fuentes me consultaron para que yo consultara sobre el tema de que, mirá, que esa vez de una salida de los sacerdotes, obviamente que el sábado no había mayor información, consulté a una de las fuentes acá, que podía tener algún tipo de comunicación, me dijo, no tengo certeza de que algo así vaya a pasar, pero hay que estar atento. Cuando me dijo que hay que estar atento, ¡ay! Ah, pues entonces algo va a pasar. Pero uno tiene que ser responsable, ¿no? Uno tiene que ser responsable con información y tratar de... Ustedes no tienen idea las veces que yo he tenido información de primera mano, pero que me han pedido que me espere hasta el momento en el que la fuente me dice, Ahora sí, ¿por qué? Tiene que ver con temas de seguridad, tiene que ver con temas de no revelar ni dar pistas de por dónde puede estar, de dónde puede estar saliendo la información. Son los momentos exactos. Entonces, desde el sábado, a mí ya me habían consultado, yo había consultado, y cuando me dijeron, hay que estar atento, puede pasar algo, sí va a pasar algo. Y en la mañana del domingo, yo lo sabía, desde las 8 de la mañana, hora de Miami, 7 de la mañana de Nicaragua, de esa hora lo sabía, que habían salido en un avión los sacerdotes que habían sido secuestrados. La gran duda que tenía yo, que no me terminaban de aclarar, era si Monseñor Rolando Álvarez estaba en el avión. No pregunté por el obispo Mora, porque asumí que, como la ola de secuestro de diciembre lo había alcanzado a él, asumí que estaba él en el avión. Pero la inquietud sobre Monseñor Álvarez se me fue despejando cerca de las 9 de la mañana. Sí, están montados todos. Están montados todos. Y entonces, bueno, lógicamente que lo sabía mi esposa también. Es un asunto de tratar de controlar la ansiedad, tratar de mantener los dedos quietos, aún cuando... Porque la sensación que uno tiene cuando le dan una información de ese nivel es de escalofrío y de emociones encontradas, ¿no? Porque sabes que tienes información en la mano, que tienes que manejarla con mucha prudencia, aún cuando ya venían volando, o iban volando para el Vaticano, pasando por Venezuela y luego por Portugal hacia Italia, pues uno tenía que manejarla con toda la seriedad y con toda la prudencia del mundo. Una sensación de júbilo y de tristeza a la vez. Es una cosa muy difícil de describir, el agridulce, ¿no? Porque salían de las mazmorras, pero no se podían quedar en su país, como el resto de nosotros, como el resto de desterrados. La información la pusimos en Café con Voz en la cuenta de X. Una vez que vi el post del padre Uriel Vallejos. Y yo dije, si esto, si el padre Vallejos ya lo puso, entonces yo tengo que sacar la información. Y hablé con la fuente y le dije, mira, le mandé inmediatamente el post, este post que ustedes van a ver en pantalla, del padre Uriel Vallejos, que formaba parte de la diócesis de Matagalpa, que dice, los Ortega murió, quieren dejar sin sacerdotes a Nicaragua. Otro avión lleno de pastores del pueblo al exilio. Viva Nicaragua Libre, viva la iglesia católica, vivan los curas exiliados, vivan los exiliados. Este, este post, se lo mandé inmediatamente a una de las fuentes, que era la que me había confirmado de entrada en la mañana, y me dijo, ok, listo. Porque ya teníamos la confirmación de parte de alguien que no fuera, y que no, lógicamente que no pegaran con las personas, ¿no? Y fue a partir de ahí que la información comenzó a circular más rápidamente. Lógicamente que los otros medios hacían lo suyo. Pero desde el sábado el rumor había corrido con mucha fuerza. Es más, una de mis Patreon mandó, me había mandado información, y yo me quedé pensando en la posibilidad de que fuese así. Y entonces fue cuando comencé a tocar y a tocar fuentes, a ver si... No todas me decían, o sea, cuando no te dicen que no, para que lo dejamos claro, cuando no te dicen que no, es porque sí. Nada más que tenés que esperar, tenés que esperar. Y... Y cuando lo pusimos, yo sentí, sentí un alivio, porque me estaba quemando la información en la mano, porque sabía que mucha gente iba a saltar de júbilo, de alegría, sobre todo por Monseñor Álvarez, más de 500 días secuestrado. Y estaba en el avión. Estaba en el avión. Y yo leí no sé qué cantidad de personas preguntándome, Luis, está confirmado. Luis, está confirmado. Y yo entiendo, ¿verdad? El tema de la confirmación, porque uno debe ser muy serio. Pero para los que tenían la duda, nosotros difícilmente vamos a publicar algo que no sea cierto. Difícilmente, ¿verdad? Y fue una situación... Bueno, me abracé con Deikel, le dimos gracias al Señor, ¿verdad? Porque se trata de sacerdotes, se trata de obispos que no han cometido delitos, que fueron injustamente encarcelados. Y escuchar, sí, exactamente, cuando oramos en la noche, Andrés Fabián, pedir por Monseñor Álvarez, preso de la dictadura, sus palabras. Y es de lo que escucha, de lo que él ve, de lo que... No es que uno lo está guiando, llevando, es de lo que escucha, de lo que ve y lo que lee también, porque él lee sobre Nicaragua, a él le preguntan sobre Nicaragua y tiene respuestas específicas para cosas y yo me quedo asustado de él también, cómo lo va captando lo que ocurre. Entonces, fue un momento muy, pero muy... muy conmovedor, porque uno se siente feliz, pero también con pesadumbre. No es justo que lo saquen de su país. No es justo que lo destierren porque un par de tiranos así lo disponen. No es justo que lo... que lo... que le llamen libertad al destierro. El destierro no es libertad. Es cierto, no estás encerrado en una... en una... en una mazmorra como en las que estaban. No están encerrados, pero no están en su tierra, no están en su patria, no están donde Dios los puso a servirle. Entonces, es bien difícil manejar las emociones, porque ninguno de ellos, ninguno de nosotros debería estar fuera de Nicaragua. Todos deberíamos de estar en Managua, Nicaragua. Padre Héctor Terminio, aquí está, allá afuera. Mándele fuera. Entonces, fue un momento definitivamente emocionante, pero también un momento en el que la rabia te invade. Llega el momento en el que te da rabia una vez más ser testigo de tanta barbarie. Una vez más ser testigo y víctima como católico, Padre Zamora, imagínate, Padre Raúl. Están sus sacerdotes queridos en Nicaragua. Están sus sacerdotes respetados, que han sido simplemente pisoteados por una dictadura cruel. Muchos de ellos enfermos, crónicos. Quizás una de las razones por las que estaban ahí la dictadura decidió no tenerlos metidos en sus calabozos es que podía pasarlo peor con alguno de ellos. Entre otras razones, ¿verdad? Pero después me tocó ir todos los domingos o casi todos los domingos a la misa en la iglesia de Santa Ágata que oficia semana a semana Monseñor Silvio José Báez. Ahí él se encargó de decirnos que sus hermanos obispos habían aterrizado en en Roma en el Vaticano emocionado sin poder contener el llanto en un par de ocasiones Monseñor Báez dijo que era era objeto de alegría decir esto saber que sus hermanos estaban fuera afirmar que la dictadura cruel no había podido contra el poder de Dios además mencionó que la oración tiene una fuerza particular que la oración había demostrado que si se podía lograr el objetivo de la liberación o en este caso una liberación y un destierro alabó la diplomacia vaticana pidió también reconoció la labor del Papa y pidió que los nicaragüenses le agradeciéramos al Papa Francisco y también mencionó el tema de la denuncia internacional como vital para que la presión o que la presión internacional había tenido un efecto particular veamos el momento en el que Monseñor Sirio José Báez al concluir la misa decide hablar del tema del que estamos tocando todos los nicaragüenses ayer desde horas de la mañana desde la bendición quiero darles un aviso ustedes saben que tenemos más de un año de estar orando todos los domingos insistentemente por la liberación de los sacerdotes y obispos presos en Nicaragua hemos orado incesantemente todos los domingos y cada uno por su cuenta hoy tenemos la alegría de poder comunicar la noticia que ya es pública en todos los medios de que esta noche fueron liberados los tres obispos los dos obispos fueron liberados los dos obispos Monseñor Rolando Álvarez que tenía más de 500 días de estar en la cárcel y Monseñor Isidoro Mora los dos obispos además fueron liberados los trece sacerdotes y los los quince sacerdotes y los trece seminaristas o sea todos míos yo cuento esto con profunda alegría y lo cuento también para que le demos gracias al Señor este es el poder de la oración del pueblo de Dios la dictadura sandinista criminal de Daniel Ortega no ha podido contra el poder de Dios según las informaciones que yo empecé a tener desde esta mañana tanto de Roma como de Washington y de Managua hoy está confirmado me han dicho en casi todos los medios los obispos sacerdotes y seminaristas liberados de la cárcel donde estaban injustamente secuestrados porque eran inocentes han aterrizado en el aeropuerto finichino de Roma y han sido acogidos por la Santa Sede por lo tanto yo también quisiera invitarlo a todos a que le demos gracias al Papa Francisco por su interés su cercanía y su cariño por Nicaragua y por la eficacia de la diplomacia vaticana gracias al Señor y gracias a la Santa Sede hoy celebramos esta gran alegría ¡Viva el Papa! Bueno ha sido una muestra del poder de la oración del pueblo de Dios y también de todo el esfuerzo de la presión internacional que se ha hecho sobre esta dictadura irracional y criminal y sobre todo de la sabia y fina actuación de la diplomacia del Vaticano o sea que podemos darle gracias al Señor que nuestros pastores están libres bueno ahora recibimos la bendición el Señor esté con ustedes y es lógico ver a Monseñor Báez llorar porque él se ve reflejado en sus hermanos porque de algo no cabe duda es que Monseñor Báez o lo hubiesen matado en Nicaragua o lo hubiesen encarcelado por mucho más tiempo seguramente se hubieran ensañado de una manera descomunal entonces cuando él ve y siente que sus dos hermanos obispos particularmente Monseñor Álvarez que tuvo más tiempo secuestrado y sus hermanos sacerdotes muchos de ellos amigos del obispo auxiliar de Managua lo ve o se entera de que están ya llegando a Roma al Vaticano él se mira reflejado en ellos él siente lo de ellos porque además déjenme decirle una cosa el exilio no le ha significado a Monseñor Báez el sentirse plenamente libre el exilio le ha dolido hasta lo más profundo y al igual que sus hermanos sacerdotes hubiese pagado el precio de la prisión o de la muerte si el Papa no le hubiese dicho salga del país y no a ninguna misión especial como dijo en algún momento el Cardenal Brenes sino para reguardar su vida entonces cuando mira se entera siente que sus hermanos han salido de las mazmorras él se quiebra sobre todo porque ha sido incesante domingo a domingo y en cada oportunidad para pedir la liberación inmediata e incondicional de sus hermanos esto último no se ha cumplido porque hubo una excarcelación y un destierro pero nuevamente son imágenes ya de ellos ustedes la han visto seguramente en redes estas son imágenes allá el Vaticano Monseñor Álvarez ahí riendo en medio de todos y al lado de él Monseñor Isidoro Mora y podría creer uno que la imagen debería ser de llanto y de conmoción y están contentos están sonriendo están entre hermanos lógicamente y seguramente tienen tanto que contar tanto que decir de esa experiencia nefasta que les ha tocado vivir pero definitivamente Monseñor Báez siente ese siente exactamente lo de sus hermanos el dolor del otro porque él estaría en ese mismo lugar en esa misma posición luego vino el comunicado cínico de la dictadura Dios mío es una cosa sin nombre esto porque luego de que Ortega y Murillo han vomitado improperios en contra del Papa en contra de la Iglesia Católica han emprendido una infernal persecución una cruzada diabólica y además han llamado delincuentes vendepatrias traidores a los sacerdotes este comunicado es una oda al almíbar de dulce que es de lo dulce de lo de lo endulzado de lo cariñoso y amistoso que suena en la hipocresía máxima que pueden tener un par de sátrapas como Ortega y Murillo veamos lo que dicen este par de animales que dirigen el lamentablemente los destinos del país a su gusto y antojo veamos lo que dice el comunicado le quito toda la entrada de las estupideces que siempre repiten después que lo que dice agradecemos profundamente al Santo Padre el Papa Francisco a la Secretaría de Estado de la Santa Sede su titular cardenal su eminencia reverendísima Pietro Parolin y a su equipo de trabajo por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje el viaje como que van de turismo el viaje al Vaticano de los obispos de los dos obispos 15 sacerdotes y 12 seminaristas el listado de estas personas es el siguiente obispo Rolando Álvarez el primero que ponen es Rolando Álvarez dos obispo Isidoro del Carmen Mora Ortega tres Oscar José Escoto Salgado cuatro Yader Danilo Acosta me quedo aquí con el tres y el cuatro porque estos no estaban secuestrados a estos los desterraron de hecho los llegaron a traer donde estaban los montaron en el avión para que se fueran estos no estaban secuestrados es que así es o sea me preguntan y entonces es que la dictadura así es la dictadura decide quién se queda y quién no se queda y no importa si estás en una ergástula si no estás en una ergástula si estás secuestrado o no estás a Escoto y a Guido los llegaron a traer donde estaban le dijeron ustedes también se van me dice me dice pero por qué porque yo quiero que se vayan no 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 para qué preguntar si ya sabes es decir pero por qué me van a llevar para qué preguntar si ya sabes sigamos con la lista de nuevo el tres y el cuatro el tres y el cuatro Oscar José Escoto que el vicario de Matagalpa y a Danilo Guido Acosta no estaban no estaban secuestrados luego el padre Pablo Antonio Villafranca Martínez Carlos José Avilón Avilés Cantón el vicario de la de la de la catedral de Managua el padre Héctor del Carmen Treminio Vega el padre Marco Francisco Díaz en el noveno el padre Fernando Isaías Calero Rodríguez el décimo el padre Silvio Fonseca en el once el padre Michael Monterrey Arias doce Raúl Zamora el padre Raúl el padre Raúl que era el párroco de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia masacrada por la dictadura el catorce de julio del año dos mil dieciocho en el trece el padre Miguel Mántica Cuadra catorce Jader Antonio Hernández Urbina quince Gerardo José Rodríguez Pérez del monte en el dieciséis Ismael Reinero Serrano diecisiete José Gustavo Sandino y los seminaristas Tony Daniel Palacio Sequeira y Alester de Jesús Saenz Centeno ustedes dicen lo agrega el cínico comunicado de la dictadora ellos ya han sido recibidos por autoridades vaticanas en cumplimiento de acuerdos de buena fe y buena voluntad que buscan promover entendimiento y mejorar la comunicación entre la santa sede y Nicaragua para la paz y el bien reconocemos las posibilidades de diálogo franco directo prudente y muy serio un diálogo responsable y y cuidadoso que les parece que ha hecho posible llegar a este día de alabanza al Dios de todos que nos ilumina y guía para continuar cultivando la confianza y para acrecentar desde la fe la tranquilidad de espíritu y el derecho a la justicia y a la vida de las familias nicaragüenses firma rosario murillo pero se está refiriendo a las autoridades del vaticano que me enseñan a decir que ese párrafo es que van a callar a todos los eso es lo que van buscando lógicamente pero se refieren a la prudencia del vaticano ahora ustedes dicen el viaje o sea van como que van a un a un viaje de turismo cuando en realidad lo que han hecho es desterrarlos y déjeme decir una cosa aquí y esto como acostumbro yo hacerlo con la con la franqueza de siempre que estoy contento porque está afuera Monseñor Álvarez Monseñor Isidro Mora y el resto de sacerdotes por supuesto que lo estoy pero eso no me quita a mí y el resto que estoy contento por el resto de sacerdotes el padre Mántica quienes conocemos el padre Mántica el padre Héctor el padre Carlos Avilés el padre Monseñor Ronseca estoy contento claro que si lo estoy estamos contentos pero eso no me quita a mí decir que lo que han cometido es un delito un crimen de lesa humanidad y cuando la dictadura dice que es un acuerdo lógicamente esa es su versión y por tanto es cuestionable sigo esperando el comunicado de la Santa Sede para ver que va a decir la Santa Sede sobre lo que ha ocurrido porque la vez pasada en octubre cuando desterraron a los doce sacerdotes a los primeros que fue lo que pasó la Santa Sede dijo que la dictadura le pidió que los recibiera pero esta vez Ortega y Murillo o Murillo pues en este caso que es lo que dice ella que hay un acuerdo y si esto es cierto lamentablemente la Santa Sede estaría siendo partícipe de un crimen de lesa humanidad si es cierto que yo lo dudo porque una cosa es que hagas un acuerdo para sacar a gente porque yo los creo insoportables y no los quiero aquí y otra cosa es que miren vamos a sacar de Nicaragua lo quieren ustedes siendo sacerdotes siendo obispos entonces lógicamente que los van a recibir pero no es lo mismo decir un acuerdo para desterrarlo como dice la dictadura en este comunicado cínico a el hecho de que la Santa Sede reciba a sacerdotes que han sido expulsados de su país y que como hermanos tiene que recibirlos tiene que recibirlos pero aquí lo que deja entrever la dictadura o lo que deja entrever lo que dice la siguiente página la del final por favor lo que dice este comunicado cuando dice ellos han sido ya recibidos por autoridades vaticanas en cumplimiento de acuerdos de buena fe y buena voluntad es decir hay un acuerdo yo estoy de acuerdo en que los destierren y yo no creo que el Papa esté de acuerdo con que los destierren porque entonces de nuevo con todo y lo contento que nos podemos sentir es muy difícil dejar de ver que se trata de un hecho delictivo y de gravedad un crimen de les humanidad más me alarmé porque este es el comunicado de la dictadura y por eso les digo que sigo esperando el comunicado de la Santa Sede más me alarmé cuando miré el comunicado del Cardenal Leopoldo Brenes que dice lo mismo sobre acuerdos con la Santa Sede para desterrar a sacerdotes aquí está el comunicado del arzobispo de Managua luego de un diálogo entre el gobierno de Nicaragua y la Santa Sede se acordó trasladar a Roma a Monseñor Rolando a Monseñor Isidoro a sacerdotes y dos seminaristas después agrega los caminos del Señor son tan distintos a los nuestros y en determinadas situaciones nos pide una respuesta aquí estoy Señor para hacer tu voluntad cita ruego a todos orar por los obispos y sacerdotes para que la gracia del Señor nunca les falte y el Espíritu Santo le guíe en todos los momentos de su vida desde mi sede arzobispal 14 de enero Cardenal Leopoldo Brenes entonces aquí habla este comunicado del Cardenal de un acuerdo se acordó yo estoy esperando sigo esperando a esta hora es muy difícil porque ya en Roma es medianoche poco más en Vaticano sigo esperando la explicación de la Santa Sede sobre este asunto porque si las cosas se dejan tal cual están entonces estamos siendo testigos de un accionar que tiene un alcance gravísimo desde la perspectiva de la comisión de un crimen de lesa humanidad y de nuevo si las cosas quedan como la dictadura lo ha planteado y como dice el comunicado del Cardenal Brenes que se acordó voy a leerlo de nuevo el primer párrafo entonces yo me he quedado esperando como es o como va a ser cual es la versión del Vaticano del Papa Francisco vamos a ver vamos a ver el comunicado del Cardenal Brenes después miramos el otro vamos a ver aquí está luego de un diálogo entre el gobierno de Nicaragua y la Santa Sede se acordó trasladar no es traslado es un destierro por un lado la dictadura dice que gracias a los buenos esfuerzos y la buena voluntad y todo y todo ese almíbar que hizo para para ya no le llamó delincuentes eran delincuentes todos todos eran delincuentes y condenados lo cual demuestra la falsedad de los delitos que les endilgaron y dejan colgados de la brocha a toda la manada de sapos con toga con birrete que supuestamente son jueces los dejan colgados a los fiscales a todos los dejan colgados los dejan como imbéciles a todos pero eso no les importa les importa estar bien con su amo entonces sigo esperando porque el comunicado que van a ver ahora mismo es el comunicado de cuando desterraron a los primeros 12 sacerdotes en octubre del año pasado esto fue lo que dijo vatican news la santa sede acoge a 12 sacerdotes escarcelados en nicaragua no es lo mismo esto a lo que estamos conociendo de parte de la dictadura y de parte del cartel del brene que dice que hay un acuerdo dice el director de la oficina de prensa del vaticano confirma que se ha pedido a la santa sede que acoja a los sacerdotes recién liberados serán alojados en algunas dependencias de la arquidiócesis de roma puedo confirmar que se ha pedido a la santa sede que acoja a 12 sacerdotes de nicaragua recientemente liberados de la cárcel la santa sede ha aceptado dijo el director de la oficina de prensa del vaticano mateo bruni respondiendo a las preguntas de los periodistas serán recibidos por un funcionario de la secretaría de estado por la tarde continuó bruni y alojado en algunas dependencias de la diócesis de roma sigo esperando que mateo bruni diga ahora como es la situación porque no podemos ver con soslayo lo de la dictadura es comprensible si porque ellos quieren distorsionar siempre las cosas son tergiversadores profesionales de la realidad la escuela del mundo al revés siempre de una manera impresionante como te venden el mundo al revés esa es la versión de ellos pero a mi después de esa versión cuando miré la del cardenal dije hey aquí se habla de un acuerdo también y no es cualquiera el que habla es el cardenal entonces uno dice espérate espérate la santa sede va a decir lo mismo de que hubo un acuerdo asumiendo en ello ser partícipe de la comisión de un crimen de lesa humanidad y vuelvo al inicio porque sé que hay varios 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 que miran este programa que les encanta sacar pedacitos de mis intervenciones para después decir que yo ataco a la iglesia estoy de nuevo estoy contento con lo que pasó porque ya no están en las ergastolas pero yo no puedo dejar de ver ni dejar de decir que aquí hay un crimen en medio y si la dictadura dice que hay un acuerdo y el cardenal Brenner dice que hay un acuerdo ya son dos que dicen lo mismo que dice la santa sede de esto va a asumir como tal eso va a asumir como tal que ellos aceptaron que el destierro de sus hermanos sacerdotes y sus hermanos obispos es un acuerdo al que llegaron con la dictadura o sea yo creo que por eso mañana probablemente tengamos y lo espero lo sigo esperando lo sigo esperando porque definitivamente algo aquí no no me está cuadrando no me está cuadrando perdónenme que que lo diga de esta manera pero en medio del contento que nos puede generar esto no dejemos de ver la gravedad el hecho de que lo haya sacado de esta manera no les quita la culpa a los dictadores no borra sus crímenes y de hecho es un crimen más el haberlo secuestrado injustamente endilgarle delitos que no cometieron porque queda aprobado que no había ningún delito si no nos hubieran sacado nunca de la cárcel había cumplido Monseñor Alvaro sus 26 años si tuviesen de verdad razón no la tienen y lo saben eso no borra el hecho de que los saquen de Nicaragua y que estén en libertad en el Vaticano no borra ni uno solo de los crímenes que han cometido en contra de cada uno de los sacerdotes que estuvieron injustamente secuestrados sin ningún proceso judicial nada nada no borra el delito esto es más se quiere borrar cometiendo un delito más grave por eso sigo esperando y que va a decir el Papa entonces sigo esperando el comunicado de la Santa Sede quiero saber y si no saca ningún comunicado entonces en el buen nicaragüense el que cae otorga y entonces estaría la Santa Sede frente a una situación diría yo más que compleja porque la dictadura le vale la madre que le digan que es un delito más de lesa humanidad cuánto hemos cometido no más que importa pero la Santa Sede al Papa Francisco yo creo que ahí y me imagino que están en la elaboración de un comunicado o una entrevista o algo que aclare esta versión de la dictadura y del Cardenal Brenes sobre qué fue lo que pasó Ryan Nichols el subsecretario de Estado de Estados Unidos para América Latina se refirió a lo que pasó en Nicaragua ayer así Ortega Murillo expulsaron hoy a 19 clérigos católicos injustamente detenidos incluido el obispo Álvarez nos tranquiliza la liberación de estos líderes religiosos y de todas a ver nos tranquiliza la liberación de todos estos líderes religiosos todas las personas tienen derecho al culto en casa y en el extranjero continuamos llamando a la liberación de todos los injustamente detenidos y al restablecimiento de las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense dice Nichols que le tranquiliza la liberación de estos líderes religiosos y aquí sin decirlo directamente hace referencia a que fueron sacados del país de manera injusta cometiendo el crimen todas las personas tienen derecho al culto en casa y en el extranjero entonces aquí le dice que cometieron un delito en contra de Dios que es el que le estoy diciendo crimen de lesa humanidad La Voz de América informó sobre este tema veamos la nota que presentaron al mundo sobre el destierro de Monseñor Rolando José Álvarez el destierro de Monseñor Isidoro Mora y el resto de sacerdotes que ayer llegaron al Vaticano procedentes de Nicaragua Los 19 religiosos católicos que permanecían tras las rejas en Nicaragua fueron enviados este domingo a Roma entre ellos está el obispo Rolando Álvarez quien purgaba una condena de 26 años por supuesta traición a la patria Los obispos sacerdotes y seminaristas liberados de la cárcel donde estaban injustamente secuestrados porque eran inocentes han aterrizado en el aeropuerto finichino de Roma y han sido acogidos por la Santa Sede La salida de los religiosos de su propio país fue el resultado de una negociación entre el gobierno de Managua y el Vaticano así lo informó la presidencia de Nicaragua La presidencia de la república agradece profundamente al Santo Padre Papa Francisco por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje hacia el Vaticano de dos obispos 15 sacerdotes y dos seminaristas No obstante activistas de derechos humanos califican la expulsión de los religiosos como una grave violación a sus derechos No es una liberación este es un destierro y por tanto una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad como lo dice el tratado de Roma La negociación entre el Vaticano y Managua se da en medio de las tensiones que hay entre la Iglesia Católica y el gobierno de Daniel Ortega Donaldo Hernández Voz de América Recuerde que la familia Multiservices la familia Multiservices está esperando que usted se acerque a sus oficinas para presentar sus taxes sus taxes personales sus taxes corporativos en esta temporada hágalo con la familia Multiservices y participe de la rifa de una camioneta Mercedes-Benz año 2024 no se puede quedar usted al margen tiene la oportunidad de hacer los taxes con la mejor firma que hay acá en Estados Unidos y sobre todo después de esto tener la oportunidad de ganarse la camioneta Mercedes-Benz año 2024 hay una pregunta que se hace la doctora Marta Patricia Molina en su cuenta de X y que tiene que ver con los misterios que tienen que tienen en sí este tema del destierro de los dos obispos y los sacerdotes veamos que fue lo que escribió que alguien me explique la dictadura de Nicaragua quitó la nacionalidad al obispo Álvarez entonces viajó sin pasaporte le prestó uno la dictadura ¿cómo habrá resuelto la gran hermana refiriéndose a Cecínica Murillo este trámite migratorio si según el estado criminal el obispo no es Nica? qué buena pregunta qué buena pregunta la doctora Molina lo cierto es que el destierro de nuevo amigo no es libertad cuando se pedía la libertad de Monseñor Álvarez cuando estaba él nada más y luego Monseñor Isidoro Mora y después los sacerdotes era incondicional incondicional y para que se quedara en Nicaragua ayer en la misa un señor que estaba delante de mí que siempre está en la misa delante de nosotros se volteó y me dijo pero qué injusto ¿por qué lo sacan? o sea eso no es libertad si hacemos el equivalente entre estar en los calabozos y estar en el Vaticano pues lógicamente que hay una libertad el tema es que en medio de esto está el destierro y entonces le dije yo bueno es lo que la dictadura decidió y se ha pedido todo el tiempo que sea incondicional pero la dictadura como les dije hace un rato en un diálogo no está cuestionando nada está imponiendo haces lo que yo digo y yo después veo si cumplo con lo que estoy diciendo yo que voy a hacer entonces podría especularse un montón sobre qué puede haber detrás de esto no voy a entrar en ese detalle hoy porque tengo que seguir con el programa pero de pronto como una hipótesis podría nacer doña Diquil y me quedo con esta para ir a la pausa podría ser que la dictadura usó el secuestro de todos los sacerdotes y otro obispo para que Monseñor Álvarez aceptara el destierro porque la dictadura atrapada en la resistencia de un obispo de la dignidad de Monseñor Álvarez necesitaba revestirse de algo más necesitaba darle más peso necesitaba presionar al Papa para que le dijera bueno es momento de que se vayan él que se vaya él y que se vayan todos entonces pareciera que al final logró el objetivo la dictadura y entonces la pregunta es va en Caragua a convertirse en una nación donde la iglesia católica va a estar absoluta y totalmente silenciada porque la dictadura se salió con la suya se quedó con sacerdotes sumisos se quedó con sacerdotes mudos se quedó con sacerdotes que han decidido olvidarse de lo que significa el evangelio y el evangelio entre tantas cosas está el estar cerca de los más pequeños los desabridos los pobres los más débiles denunciar la injusticia denunciar lo incorrecto pareciera pareciera que camina en esa dirección por lo menos hasta ahora pareciera ser que el sistema de implementar el sistema a lo cubano a lo norcoreano a lo chino va caminando en la dirección de lo que la dictadura quiere va a lograrlo en en totalidad no depende ni de mí ni de usted depende de lo que el papa decide en relación a ese acuerdo al que se refiere la dictadura y al que dice el cardenal que llegaron también en su comunicado doña 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 me recuerda que a todos los sacerdotes lo llevaron rápidamente a la modelo sin ningún proceso sin la modelo es la cárcel a la que te llevan una vez que tienes sentencia firme y que y que no hay no hay no hay más que apelación pero ya con la apelación en el tribunal de apelaciones después a la casación mientras tanto vos estás en la cárcel efectivamente la modelo en este caso no hubo nada de eso y los mandaron a la modelo y me dice doña que lo mejor monseñor alvarez porque a ver yo les he dicho ya voy a reiterar algo que dije en un programa pasado cuando llegó monseñor Isidoro Mora a la modelo lo primero que hizo al entrar fue gritar donde está mi hermano Rolando y dicen que varios guardias lo trataron de controlar donde está mi hermano Rolando entonces hacen cínica dicen que se quejó indicando que había llegado el obispo Mora descontrolado y con la tarea de insurreccionar la cárcel pegando gritos entonces toda esta situación me dice doña Dickel después llegar los otros sacerdotes varios de ellos muy enfermos entonces de pronto podría haber pesado al momento de decirle al obispo de Mata de Alba miren hay que irse el peso el peso en la espalda ya no es solamente no solamente sos vos son tu hermano obispo sacerdote y los seminaristas entonces hay una situación de que hago y además si hay un acuerdo como dice la dictadura como dice el cartel del Brené dentro dentro de ese acuerdo podemos saberlo o no posteriormente debe estar debe estar o debería de estar el llamado del Papa a Monseñor Álvarez porque acuérdense que el dijo si y solo si me llama el Papa entonces varios elementos se conjugaron por obediencia estoy tratando de entender o de compartirles mi lectura de lo que de lo que he visto del fin de semana hasta ahora mientras la Santa Sede no saque el comunicado y no es para satisfacerme a mi es porque efectivamente quedarse callado ante la comisión de un crimen de lesa humanidad que me alcanza porque la dictadura dice que se trata de un acuerdo y el Cardenal Bernes también lo dice quiero escuchar y leer la versión Vaticano creo que urgente por supuesto que urgente entonces conclusión la dictadura está sacando partida en esto yo creo que sí es cierto sacaron a los sacerdotes a los dos obispos y los seminaristas nos sentimos contentos sí pero no podemos perder de vista que la dictadura va capitalizando va alcanzando su objetivo va teniendo el espacio abierto para que los nombramientos que vienen ojo son cinco sedes cinco sedes incluyendo Managua las que van a estar vacantes Estelí Matagalpa Ciuna Ginoteca Managua Managua porque le toca al cardenal renunciar ah que si lo van a le van a aceptar la renuncia ahí mismo eso es una discreción del papa hacerlo o no pero son cinco sedes y la especulación crece entonces sobre si hay un acuerdo como dice la dictadura y como dice el cardenal Brenes quienes son los que van a ser los que van a ocupar esas vacantes quien va a sustituir en el como cardenal al obispo al obispo de Managua la cara que más suena es la del obispo que es salamero lisonjero y acompañante de las cofradías de la dictadura llamado Sócrates Renesándigo de ahí hay varios sacerdotes que aspiran y suspiran por alcanzar el obispado entonces pareciera que la dictadura saca partida en esto a pesar de haber tenido que aceptar que ninguno de los sacerdotes que secuestró ni los dos obispos ni los seminaristas habían cometido delitos porque la dictadura cuando da el paso adelante y destierra acepta que no hay delito acepta que ha estado mintiendo acepta que ha estado estafando a sus sapos a sus fanáticos diciéndole mentiras diciéndole falsedades alterando la realidad pero asume el costo de esas mentiras porque saben que los fanáticos y los acomodados van a seguir a pie juntías alabándoles y obedeciéndoles prefiere pagar el costo de esas mentiras pero avanzar en su propósito que es que la iglesia católica de Nicaragua esté bajo su control absoluto que no existe espacio para nada más que para ellos que para que la sacerdotisa Murillo y el cachafás Ortega tengan la tranquilidad absoluta que ni en el confesionario va a llegar ningún ciudadano a decir estoy molesto padre porque fíjese que me corrieron del trabajo fíjese que me están obligando a ir a una actividad del partido yo no quiero ir eso es parte de lo que ellos quieren que ni en el confesionario haya quejas en contra de la dictadura van a lograrlo en totalidad creo que está el camino abierto vamos a permitir que ocurra la lucha es de todos los días no podemos decir sí ni bajar la cabeza porque la dictadura entonces estaría ganando la partida en este momento tiene margen de ganancias sí aunque le haya costado sacar el costo político lo están asumiendo porque en el mundo entero lo ven como cavernícolas sí pero ellos van avanzando en su cometido una iglesia al estilo de China al estilo de Cuba al estilo de Corea controlada nombrada por ellos y a su gusto y antojo se le hace agua la boca así es vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos monseñor silvio José Báez cumple 39 años hoy de haber sido ordenado sacerdote esto y más luego del corte antes de ello recordarles a ustedes que está la rifa de la camioneta de la familia Multiservices y también recordarle a ustedes que don Mario Vallecillo y Ben Maradoff Insurance hasta hoy a la medianoche tienen para que compren obtengan mejor dicho la póliza de seguro médico que necesitan de manera tal que a partir del primero de febrero ustedes tengan cobertura si tiene ingresos y declara impuestos es elegible aún está a tiempo hasta las 12 de la noche de hoy 15 de enero tienen para llamar al 305-439-6524 a don Mario Vallecillo que es el mejor asesor que tiene usted a la mano para que su seguro de salud sea el indicado para que el médico que usted lo ve hoy mismo esté dentro del plan que usted obtenga si va a cambiar de plan que siga el mismo médico que sigan las mismas medicinas sin ningún problema entonces llame a don Mario hasta antes de la medianoche para que usted a partir del primero de febrero tenga su cobertura de póliza y no se quede como decimos popularmente en el aire Mario Vallecillo está esperando por ustedes hágase patreon www.patreon.com pleca café con vos súmese a la familia de los patron y entonces juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua desde 3 dólares mensuales ustedes pueden apoyar al cafecito para que tengamos todos los días programas de análisis de comentarios y entrevistas que ustedes quieren ver a diario gracias por los que ya se sumaron a la familia de los patron y usted que va a agregarse luego de escuchar este mensaje sigale dando me gusta a café con vos para que nos ubique dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales pausa y ya regresamos hola soy Porfirio Castillo el año pasado nuestra oficina entregó a un feliz ganador la camioneta Silverado escogida entre todos nuestros clientes y este año amigos le tenemos a usted algo mejor esta belleza de carro una camioneta Mercedes-Benz cero mía 2024 que puede ser tuya acércate a nuestra oficina para hacer los taxes personales y corporativos donde nosotros te vamos a conseguir el mejor reembolso o la mejor revolución recuerda también que podemos hacerte los impuestos si tú estás fuera del estado tenemos la tecnología para hacer tus impuestos si estás en Texas Alabama California o en cualquier parte de la nación americana tenemos dos oficinas donde tú puedes llegar a poner tu ticket para este sorteo únicamente por hacer los impuestos con nosotros nos puedes visitar en la 1905 West 35 calle en Hialeah o en la 1085 Northwest 119 calle en North Miami recuerda con la familia Multiservices todo es posible Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz si no no si 6 4 6 � ¿ qué no 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 en no Gracias por ver el video.